Me llamo Mariana López, tengo 44 años y soy público relacionista. Sí tenemos las mismas oportunidades, tenemos unos lugares preferenciales tanto en la cultura, tanto en la religión, tanto como en la parte misma de la sociedad. La mujer puede hacer infinidad de cosas. Sí se puede, sí se puede trabajar, estudiar, sí se puede tener una familia. Que las cosas que hagan, lo hagan de manera como muy intensa, muy verdadera, que se sientan plenas de hacer lo que están haciendo. Si hay una referencia en la sociedad tapatía de personas que trabajaban con música, me gustaría que la gente pensara en mí.